Buenas tardes mi gente este video es para para el gobierno para que nos ayuden, nos apoyen no se si han visto pero nos están matando nos están matando mi gente y nosotros pedimos al gobierno un trato justo, un trato digno ya la gente ya nos espanta como antes, ya uno sale a robar y pinche gente ya trae dos celulares el chido y un pinche chicharrón y nos dan el chicharrón uno ya trabaja sobre pedido mi gente, no se pasen de listos ya uno llega a desembolsar lo que se chingoye y salen los nokias con la lamparita ya no podemos seguir así ahora nosotros no tenemos ni seguro ni prestaciones y nos andan dando en la madre ahí tenemos que llegar a curarnos con los pinches chicotes con agua, con sal y con remedios caseros porque ni pal pinche seguro nos da el gobierno solamente pedimos seguridad para trabajar mi gente porque ya no puedo ya no puedo esto seguir así ahora ya el ratero sale con miedo ahora el ratero ya sale a robar con miedo esto no puede seguir así gente espero y le llegue al gobierno y nos apoye eso era todo banda, gracias oye este este muchacho está pidiendo que que le pongan seguridad ya que este ha sido golpeado porque ha salido a trabajar y roba dignamente y nosotros por favor este si vamos a salir a la calle ya no llevemos dos celulares por favor llevemos tres porque así le damos los dos chidos y nos quedamos con el cacahuatito ¿no? porque acuérdense que ellos trabajan sobre pedido y no pueden llevar cualquier celular ya que ellos también tienen un jefe en donde ellos entregan cuentas y y y al gobierno por favor este brindenle seguridad muchachos porque acuérdense de que él también tiene familia y tiene que sostener a llevar los alimentos cada día y por favor brindenle seguridad y ya no los golpeemos y entreguemos el mejor celular que tengamos señores y de antemano por favor apóyenlo para que siga robando dignamente y y ponganle seguridad por favor gracias